Hola, mi nombre es Ana María Giraldo, docente del preuniversitario Formarte, y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de al punto del área de biología, un ejercicio bastante interesante, bastante carnudo. Si desean conocer más de nuestra metodología y de nuestro entrenamiento, ingresen a formarte.edu.com. Ahora sí, vamos al ejercicio. El síndrome de Klinefelter. Cada una de las células de todo ser viviente posee toda la información para reproducirse en una generación siguiente. En cada reproducción, determinada información es transmitida de manera hereditaria. Los encargados de que esto ocurra son los cromosomas, estructuras visibles al microscopio durante la división celular. Este proceso de transmisión no está exento de errores. Se conoce como mutación a cualquier alteración producida en la estructura o en el número de los genes, o de cromosomas que se transmiten a los descendientes por herencia. Esta alteración puede ser letal o producir una deficiencia. También estos cambios pueden prevalecer en el caso de que supongan una ventaja para la especie. Por eso, son materia prima importante para la selección natural. Adicionalmente, la determinación sexual puede ser de tipo cromosómica. Por esta razón, las anomalías o mutaciones pueden presentarse en estos cromosomas y ser consideradas como enfermedades ligadas al sexo. El síndrome de Klinefelter fue descrito en 1942 y es la causa más común de hipogonadismo masculino. Clínicamente, se caracteriza por la asociación de eunucoidismo, testículos pequeños y duros con asoospermia, ginecomastia y cierto grado de retraso mental. Este síndrome está causado por la existencia de un cromosoma X adicional, XXY, en la forma clásica. Por motivos desconocidos, durante la mediosis, uno de los gametos sufre un fenómeno de no disyunción de los cromosomas sexuales, por lo cual un espermatozoide o un óvulo quedan con una dotación cromosómica de 22 más XY o 22 más XX, respectivamente, que al unirse al gameto normal de sexo cromosómico opuesto, 22 más Y o 22 más X, da lugar a un óvulo de fórmula cromosómica 44 más XXY. Los niños con esta alteración presentan una apariencia normal desde el nacimiento hasta la pubertad, a partir de la cual las manifestaciones clínicas se instauran progresivamente. Los testículos no experimentan el crecimiento puberal normal, permaneciendo pequeños, no superan los 2 centímetros de diámetro, y presentando una consistencia dura debido a la hialinización de los tubos seminíferos. Aparece ginecomastia, ligero desarrollo de las glándulas mamarias, que suele ser uno de los motivos de consulta más frecuente. En cuanto al eunocoidismo, que puede ser más o menos marcado, los pacientes no necesitan afeitarse, no presentan vello toráxico y muestran distribución femenina del vello pubiano. La libido y potencia sexual pueden ser normales o estar algo disminuidos, pero la esterilidad es constante. El coeficiente suele estar disminuido en la mayoría de los pacientes, siendo por lo general menor que 80, y a menudo se observa retraso mental y conducta psicopática. Además, este trastorno se asocia frecuentemente con otras enfermedades, como enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, várices, entre otros. Bueno, el ejercicio nos dice, no se conoce con exactitud qué determina que un gameto sufra fallas en la disyunción durante la mediosis. No es uno de los procesos para explicar la aparición del síndrome de Klinefelter. Entonces, cosas importantes o cosas a tener en cuenta en el ejercicio. Primero, que son gametos, ¿cierto? O qué ocurre o cuál es la diferencia entre un gameto y una célula normal o una célula somática. Porque esta falla o este síndrome solo ocurre con los gametos, ¿cierto? Segundo, esta palabra, la disyunción y durante la mediosis. También van a ser claves para poder resolver el ejercicio. Entonces, nos dice la opción de respuesta A. Anomalías en el proceso de replicación del ADN. La respuesta B. Que las regiones centroaméricas del cromosoma X no se unan al uso mitótico. La C. El uso mitótico no puede cumplir su función. Y la D. La incorrecta repartición de los cromosomas durante la anafase de la mediosis. Entonces, recordemos una vez más lo que nos están preguntando. Dice, no es uno de los procesos para explicar la aparición del síndrome de Klinefelter. Recordemos entonces, el síndrome de Klinefelter es un síndrome o es una mutación que hace que en el gameto, o sea, en las células sexuales, sea óvulo o espermatozoide, haya un cromosoma de más. Un cromosoma X de más, ¿sí? Ustedes recuerden que los gametos normalmente poseen un solo cromosoma. En el caso del espermatozoide, un cromosoma Y. Y en el caso del óvulo, un cromosoma X. Lo que ocurre acá en el síndrome de Klinefelter es que entonces vamos a tener un espermatozoide así, XY, o un óvulo XX. Por lo tanto, si el espermatozoide se une a un óvulo normal X, pues me va a quedar como XXY, ¿cierto? Y si es un espermatozoide normal, se une con un óvulo con la anomalía, también entonces me va a quedar XXY, ¿sí? Ahí, como decía en el texto, pues esto tiene un montón de repercusiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre este error? ¿O dónde podría ocurrir ese error? Entonces, nos vamos a ir a una cosa o a un tema muy chévere que se llama la división celular. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos dos procesos de división celular. La meiosis, que es la que mencionan por acá, que es la forma o el proceso por el cual se dividen los gametos. Y la mitosis, que es el proceso por el cual se dividen las células somáticas, es decir, el resto de células de nuestro cuerpo. O sea, que lo que nos importa es la meiosis, ¿cierto? Entonces, en el proceso de meiosis y en cualquier proceso de división celular, la fase más crucial es la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Entonces, tenemos una célula que va a estar en división celular, más o menos así. Tenemos como una arañita, que es una cosa que de pronto vieron muy rara acá en todo el texto. Y es este por aquí, el uso mitótico. Esa arañita es el uso mitótico. El uso mitótico es muy importante en las divisiones celulares, porque es el que va a jalar a los cromosomas hacia los polos de la célula para poder dividir la célula. Entonces, juega un papel muy importante. Entonces, en la anafase lo que va a ocurrir es que ese uso mitótico va a jalar a los cromosomas hacia cada polo. Entonces, en la mitosis se rompe el cromosoma. Es decir, tenemos este cromosoma y el uso lo que va a hacer es jalar la mitad hacia arriba y la otra mitad hacia abajo y nos va a quedar algo como esto. ¿Sí? Pero en la meiosis, recuerden que son dos divisiones celulares consecutivas. Entonces, en la anafase 1, es decir, en la primera división celular, lo que ocurre es más o menos eso. Entonces, tenemos XX, por ejemplo, y entonces luego de la anafase, esto nos va a quedar, dibujamos otra vez el uso, y esto nos va a quedar así. Miren que es el cromosoma completo, el cromosoma replicado completo. ¿Sí? En la meiosis, en la anafase 1. Pero, en la anafase 2, o sea, en la segunda división mitótica, eh, mediótica, perdón, entonces ya nos va a quedar, ya tenemos esta celulita, y entonces ya nos va a quedar como lo dibujé ahorita. Es decir, la mitad en una célula y la mitad en la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si el uso mitótico no cumple su función correctamente y no es capaz de jalar el cromosoma de una manera correcta, se va a poder dar uno de estos, ¿sí? Vamos a las opciones de respuesta, ahora que recordamos más o menos qué es la meiosis y cómo ocurre. Entonces dice, empecemos por la D. Entonces dice la D. No es uno de los procesos para explicar la aparición del síndrome de Klinefelter, la incorrecta repartición de los cromosomas durante la anafase de la meiosis. Eso fue lo que les acabo de explicar, o sea, eso sí sería un proceso para explicar que el síndrome de Klinefelter ocurra, ¿cierto? Y como nos están preguntando que cuál es la que no, entonces esta no es la respuesta correcta. C. Que el uso mitótico no pueda cumplir su función. También les acabo de decir, si el uso mitótico no jala bien al cromosoma, puede que no sea capaz de atraerlo y se quede en la otra célula. Entonces esto también es otro proceso que puede explicar qué ocurre al síndrome de Klinefelter, o sea, que no es nuestra respuesta. La opción B, que las regiones centroméricas del cromosoma X no se una al uso mitótico. ¿Qué es la región centromérica? Acá, el centro del cromosoma. Si el centrómero del cromosoma no se une al uso mitótico, pues el uso mitótico no lo va a poder jalar, o sea, que también es un proceso que nos explicaría la aparición del síndrome de Klinefelter. Y entonces ya por descarte, nos queda que la opción correcta es la A. Anomalías en el proceso de replicación del ADN. Miren que esto es una anomalía que ocurre en el cromosoma, ¿sí? En el cromosoma completo. En el proceso de replicación del ADN pueden ocurrir muchas otras mutaciones y pueden aparecer muchos otros síndromes, pero este es dentro del proceso de visión celular cómo se reparten, o sí, cómo se reparten o cómo ocurre la anofase de la meiosis. Bueno, esto ha sido ejercicio al punto. Espero que les haya gustado mucho el ejercicio. Recuerden que todas las semanas tenemos contenido nuevo. Síganos en nuestras redes sociales como Grupo Formarte. Denos muchos me gusta y a compartir el video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!